He llegado a preguntarme no sé qué tan bueno sea saber cocinar porque a mí sí se me antoja algo no importa lo complicado que esté la receta yo sí se me antojó y tengo los ingredientes lo preparo en este caso se me antojó unos tamales de fresa ya eran a 7 de la tarde claro no eran para la cena obviamente eran para el desayuno del día siguiente que es hoy así que me puse a preparar esos tamales chicas y yo soy de estas personas que en verdad yo si tengo que hacer algo lo hago no importa si es cocina no cocina porque a fin de cuentas lo termina siendo uno verdad pero en cuanto a la cocina y me refiero más y me enfoco más a lo de la cocina no importa qué tan complicado sea lo que voy a preparar si se me antoja yo lo hago y lo único malo aquí es cuando estoy tratando de comer saludable y vienen esos antojitos y así digo no sé qué tan bueno sea saber cocinar pero bueno es el momento de disfrutar sin remordimiento de conciencia he estado cuidando un poco mi alimentación pero bueno se me antojó esto y me resistí a comerlo hasta hoy en la mañana para el desayuno porque soy de las que piensa que si comes un poquito mal en la mañana no está tan mal como lo que comas en la cena así que se pueden imaginar la tentación que tenía cuando salieron los tamales olían tan rico en la noche y yo tener que resistirme y esperar para disfrutarlo hoy en el desayuno pero miren quedaron riquísimos y así es como me imaginaba este cuadro que están viendo aquí con una tacita de café y mis tamalitos y ya no hice mucho como pudieron ver ahí en la tamalera nada más eran poquitos para no tener tanta tentación nada más hice tres libras de masa y no fue más fue muy poquito así que buen provechitos están desayunando en esta mañana yo seguiré disfrutando de estos deliciosos tamalitos con mi cafecito chao bendiciones